Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 2 de agosto, le presentamos la información para empezar el día. Tras las muertes maternas que se han presentado en lo que va del año a nivel nacional, Carlos Araujo, coordinador de salud reproductiva de la Secretaría de Salud en La Laguna, exhorta a las mujeres a llevar un control médico oportuno durante el embarazo, evitando con ello más decesos. Violeta Reyes, responsable de vinculación, vio conocer que la Universidad Pública y Abierta de Durango dará de manera gratuita algunas carreras, con validez oficial ante la CEP, por lo que invita a la ciudadanía interesada registrarse ya que el próximo 12 de agosto concluyen las inscripciones. Para este fin de semana se pronostica para la comarca lagunera, que continuarán presentándose temperaturas calurosas, con mínimas de los 20 a los 23 y máximas de los 34 a los 36 grados centígrados. Cielo nublado ha despejado y viento moderado, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Acompáñanos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.